Vamos a hacer cosas, o sea, fabricar objetos. Hay una zona que pone fabricar, pero en inglés. Vale. Pues ahí puedes hacer cosas para... O sea, puedes estudiar o hacer alguna cosa tuya. Si en crear objetos puedes crear objetos de tu... Este, yo por ejemplo voy a hacer de mí de armero. Pues a mí solamente me deja estudiar. Ah, bueno, pues entonces seré yo. Lo cual tiene sentido, porque para hacer mis cosas necesito mis cosas. Yo a ver, con que tenga que hacer más cosas puedo hacer cualquier otro. Claro, yo es que necesito mis aparatitos que están ahí en la consulta. Claro, claro. Vale, pues sigamos. Se sale aquí, en el tercer negocio, cuando lo abres, sale un anuncio en toda la ciudad que está abierto este sitio. Vale. Bueno, para depositar dólares se puede depositar el dinero en el almacén. No sé para qué será, pero ahí está. Supongo que para... En vez de ir al banco, que es individual, pues lo echáis todo aquí y será más... Lo que podemos hacer, en vez de tal, pues podemos ir metiendo el dinero aquí. Y esto es para los tres solo. No solamente nada de momento. Luego está el armario, que es para entender el tema de ropa. Bueno, el almacén, que aquí puedes meter los animales, las vacunas, el pienso y el agua. Y ya con eso tienes todo, ¿no? Vale. Ver mensaje, por si alguna ciudadana te deja un mensaje diciendo, recomendándote algo, ¿no? Y luego gestionar ventas. Es aquí lo que puedes tú vender. ¿Vale? Ok. Yo, por ejemplo, añadí cinco cordeos al coste de uno. ¿Qué? Porque los compramos a 0,5 y para ahorrar a la gente, pues yo puse eso, pero no sé si me dejarán. Si se puede, a tope. Si no, pues... Pero ahí está. Y la gente puede venir aquí sin problema a comprar y todo lo que quieren. Y poquito más. Cuando estemos haciendo pastoreo y tal, abrimos negocio, para que la gente lo sepa. ¿Vale? Y ya está. Y cuando puedan, tengan vacas, vengan aquí a venderlas y ya lo voy. Bueno, pues sí. Y para crianza, pues... Abrimos el negocio, ¿vale? Ahí está. Vale, para crianza, sígueme. Vale, vale, vale. En cuanto mentalmente te diga que estás fuera de pueblo. Aquí ya se puede, ¿no? Vale, colocar los terneros como... Bueno, los dejas por aquí para poder alimentarlos. En plan... ¡Gome! En plan se con quito y todo, o sea, les pones aquí el montón de todo. Aquí está. Y lo que tienes que hacer es... ¿Ves que necesita agua y alimento, verdad? Sí, hay que decir que la pobre está en los huesos, ¿eh? Sí, tienes que tener un 80%, ¿vale? Y la vacuna siempre tiene que tener vacuna. Igual, más de 50. La vacuna es más de 50, ¿vale? No puede bajar de 50. Vale. La comida y la bebida son 80% para poder que la calidad sea decente. Ajá. Y entonces un total de 5. Para poder pasteurar y venderlo, ¿de acuerdo? Entonces, lo que te recomendaría es... ¿Qué? Como tú veas, o hacer de 5 en 5. O de lo que quieras. Vale. De todos modos, yo tengo que estar un poco más pendiente. O sea... Sí, sí, sí. Yo también, si, pues algún día tal... Ah, vale, vale, vale. Yo te lo explico. Te dan, por las 5 vacas, te dan 33 dólares. Vale. 32, depende como... Depende de la calidad. Si no es muy baja, claro. Si es bajísima, pues hombre, que la gaste. Pero por norma general es eso. Está bien, la verdad. Y eso. Así que ya estaré por aquí. Y si me pasa algo, pues te aviso ya. Vale. Yo voy a aprovechar, voy a acercarme a la consulta. No vaya a ser que alguien necesite algo. Y así aprovecho y relleno un poco la gantimplora, que la tengo vacía. Vale, vale. Venga, ahora vuelvo. Venga. Suerte. Gracias. Kira, te aviso desde ya. Si te encuentras que te hagan el ensordece, es que tengo que estar yo también por la ciudad. ¿Cómo? Que si vas a escuchar gente, te consejo que te ensordezcan. Que es que tengo que estar yo también por la ciudad por ahí, ¿sabes? No, perdón. No, no, no. Si yo le digo por nombre de start-up a ti. Vale, vale, vale. Si mi trabajo va a ser o existir con el planeta. Y este hombre está haciendo sus cosas también. Vale, vale. Espero que no se hayan movido los dos de ahí. ¿De dónde? ¿De dónde os estoy viendo? No, no, no. No, silencio. Venga. Yo le decía. Por coexistir con el planeta. No, no. y Hola. 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 Médico. Pime. cosas te sobran unos dólares que voy a tener que cogerle cosas al caballo este de montura y voy a terminar el espíritu al otro dime cuántos más o menos por cierto pero aprovechando para tal entonces carnicero en inglés es bacher verdad putcher si vale pues lo que te estaba diciendo recuerda que también puedes dar tú con eso el carnicero es majete por cierto y por supuesto tomas tus 10 pavos gracias gracias y se conoce que el bacher también pues se conoce los números favoritos de todo el mundo por eso te lo digo sí lo sé lo sé para que lo tengas en cuenta también sabe cómo es y yo creo que sabe y yo creo que sabe hasta los dolores de cabeza que tienes hostia que canta suerte voy a esperar gracias y yo compañero y 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 ¿Me va a comprar el Scottfield al final? Ahora mismo. ¿Cuánto gastaba? 30 dólares. ¿Pues sabes que te digo? Vale. Sí, sí, sí. Me viene bien. Vale. A fabricárselo. Vale, pues yo voy a sacarte el dinero. Un segundo. Vale, voy a la mesa de allá mientras. Vale. 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 Vale, vale. Sí, sí, sí. Por si acaso. Al final, todo legal, todo mejor. Vale, ahora se lo registro. Ok, en lo que hace es el registro, aprovecho y me hago unas carnes, ¿vale? Estaré aquí fuera. Vale, ya estoy. Aquí está su arma registrada. Ok, cuarenta dólares, si no me equivoco, ¿verdad? Así es, así es. Vale, pues aquí tienes. Ahí los tienes. Muchas gracias. A usted. A ver. Perfecto. Así al menos tengo algo para protegerme a corta distancia, porque... Sí, sí. O sea, sí que tenía algo para larga, pero para corta. Pues un placer. De larga, barata, tenemos una carabina Spencer, 1865, repetidora, es hasta cuarenta dólares. Sí, no, 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 pero me estoy esperando para lo que te he comentado antes. Ah, ok, ok. Nueve, nueve, ahora sí. Venga, suerte. Igualmente, gracias. Escúchame, creo que sé qué es lo que te fallaba, Rosa. Préviate, por cierto. Porque le pasó exactamente lo mismo a la chica con la que roleo. Así que entre mi grupo te podemos ayudar. Es que es un error que es súper raro. Tiene que ver con el sistema. ¿Tú tienes algún antivirus instalado? Ni el de Windows, el de Fender. Pues ahí lo tienes. Tras. A veces pasaba antes también con el Phaizen. Porque estoy con mi grupo. Y con mi grupo estoy cómodo. ¿Dónde está el domador este que me has dicho que me esperaste? No, no, no. Y al final, pues, ya me conoces. Yo incluso en los peores servidores saco cosas buenas. Y esta gente, eh. Y esta gente... ¿Hay alguno...? Yo... Ojo, ojo. Cuando digo peores... No he estado hablando de este servidor, eh. He estado en servidor en palos y he sacado cosas guapas. Y personalmente... Aquí no he tenido ningún problema. Ni he visto... Solamente había un niño que... Que ha hecho algo raro. ¿Sabes? Yo... Soy... El Metic. Tenemos un rancho. Soy el médico Tengo una amiga Que es ayudante a Xeriz Y luego un amigo Que es armero Que es armero No, 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 es solo porque le he chocado al caballero Doctor Venga a tomar algo con nosotros, anda Vale, taberna Taberna es aquí Vale, vale, vale Voy a buscar a mi marido Con el cuero, con el cuero, con el trabajo ¿Te gusta mucho el lobby de este? ¿Eh? Hombre Vamos a ir a la taberna, vamos a ir a la taberna Echendo algo, si queréis carlos ahí Venga Venga, así descansa un poco Sí Sí, bueno, escúchame Que si te cuento lo que ha pasado antes ¿Qué ha pasado? Te cuento O sea, yo voy O sea, yo voy ¿En qué? Que ha sido suerte Porque no ha mandado... Se conoce que nadie ha notificado nada, ¿sabes? No sé si... No sé si... Que yo, por ejemplo, llevo mi cantitura llena de agua siempre Claro... No, no, si... Si yo igual... Si yo... Sitio que voy, sitio que se acaba Y comida... Y comida de cualquier clase Eh... Sí, 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 sí Ah, pues ya van a ir Claro, pues ahí está el tema Y... Ya da la casualidad Y ahí lo hemos encontrado tiros Menos mal que estaba yo ahí Ajá ¿Al final es eso? O sea... Es un trabajo curar a los buenos y a los malos Y a todo el mundo que pide... Básicamente Además, que si necesita la escorte alguna vez Nos lo dice y vamos por nosotros Eh... Sí, sí Veo algún aviso... Que me huelo un poco raro Avisaré Sí, sí Y vamos Ayudamos, ¿vale? Sí, sí, sí ¿Qué pasa? Nada, es que hay que hablar con el autor Dice que hay poder ahí en... En el modillo Sí, sí, sí Mmm... Cuando nos veamos infectados, oye Te he encontrado yo un hombre y... Bueno... Bueno, pues vamos a la taberna, ¿no? Sí, 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 sí Venga 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 Ahora voy tirando No, no, ahora no, ya Bueno... A ver, pero sin empujar Venga, doctor Venga, anda Tengo mi caballo aquí Es lo bueno que tiene... Es lo bueno que tiene esto Sí, ¿a que sí? Eh... Alex se ha quedado con las vacas ¿Eh? ¿Quieres que lo avisa? No, no... ¿Qué aviso yo? Que me ha dicho que no, que él se quedaba con... ¿Cómo estás? Con las vacas O sea que no se... Sí Venga Venga Voy a atar al caballo aquí cerquita Voy a atarlo ahí Por favor Seguye Venga No, 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 no No, no. Ok, quién Ah, yo me voy a... No, yo lo voy a correr ¿Qué tal tu primer día? Bien, suficiente como para solo meterme un tequila Pues fíjate, yo estoy bien, de verdad Estoy copado Como me gustaría Ahora en serio, está muy bien, la verdad Te sientes cómodo, he estado bien Pero lo de los chavales estos que han abierto una taberna cerca del sitio con la cólera Me ha dado un yuyu Ya, 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 ya El entrenador está aquí en Brahuatron Ay, lo del caballo, es verdad Vete con nosotros Sí, porque me estoy viendo Disculpe ni nada, madre mía Ay, perdone que voy a ir Ay, perdone Que por cierto, yo voy a aprovechar a ver cómo está Alex Esa zona que me enseñó antes No me gusta nada No sé por qué No Voy Segunda Voy a ver que esté bien, ¿vale? Vale, vale Ahora vuelvo Voy a ver ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Que me equivoqué de colina! Claro, he mirado a la derecha y digo... Vale, ahí va casa, ahí es. ¿Cómo te van las cosas? Bueno, ahí van. Poco van creciendo y poco, poco. Pues a esta mujer creo que le van a dar ya el... ...el caballo. Están ahí... ...que están ahí ya en... ...en el sitio. He venido para ver cuál estabas, tío. Es que ya te digo. Aquí, esta zona de culebra... ...la zona del serpiente venerosa... Y digo, mejor prevenir... Sí, a ver, hasta que no nos dejen estar dentro de lo que tocan. Ya, por eso, cada poco tiempo más seguro por aquí y... ...bueno, voy con... ...con... Sí, acabo... ...acabo con este estrés y... ...toki, parecía, porque necesito agua... ...se me ha acabado muy rápido ahí. Eh... ...coño, si quieres te traigo. No. No, estaría bien. Va, pues ahora vuelvo. Vale. Vale.